Pero ministra, yo hoy sí le digo, aquí nos falta diálogo con el Congreso y nos falta transparencia con el Congreso, decirle las cosas por su nombre y por eso, tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema.